El IBEX 35 sube a estas horas en torno a un 3%. El resto de bolsas europeas avanza entre un 3,5% y un 4%. Todas se ven beneficiadas por las noticias sobre una biotecnológica estadounidense que ha hecho un ensayo consiguiendo resultados alentadores contra el coronavirus. Ya dicen los expertos que lo importante es encontrar una vacuna que acabe con la enfermedad y poco a poco parece que se va avanzando en esta dirección. El IBEX trata así de salvar la semana en el acumulado de las primeras cuatro sesiones. Se dejaba un 4% después de unos días que se han visto marcados por los malos datos macro, por las negativas noticias de resultados empresariales y también por las advertencias de organismos internacionales sobre el impacto económico del virus. Les recordamos que la semana que viene comienzan los resultados empresariales en España. Les iremos informando puntualmente y al minuto. Gracias. 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 Gracias.